Espera, espera, ¿y esto? ¡Vamos con esa lancita que tanto te gusta! Hoy le toca el turno a un Oni que... Bueno, bajo mi punto de vista lo considero el más inferior de todos los Onis Pero aún así nunca lo subestime Bienvenidos todos los samuráis a un nuevo tutorial de Ghost of Tsushima Legend Donde como siempre analizaremos sus ataques, habilidades y por supuesto los mejores consejos Pero antes de comenzar me gustaría recordaros que ya tenéis disponibles Varios tutoriales de combate contra los enemigos Y que os dejaré el link en la descripción de este mismo vídeo para que echéis un buen vistazo Y como no, deja un buen like si te gusta Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Se podría decir que es lento, muy lento y con poca protección aunque tenga un escudo para la defensa Estamos ante un enemigo que podremos dañar rápidamente Pero aún así debemos de conocer su gesto para anticiparnos a su movimiento Un primer consejo que os voy a dar sobre todos sus ataques es que depende mucho de la distancia en la que nos encontremos con él Comenzamos por el más básico, un ataque de destella azul que consiste en un movimiento frontal muy fácil de desviar Fíjate que el escudo sigue delante mientras prepara su lanza Suelo usarlo cuando estás a un par de metros del enemigo En esta ocasión te recomiendo que desvíes el ataque Ya que si intentas esquivarlo, lanzará un segundo ataque lateral bastante rápido que podría dañarte Puedes aprovechar el ataque frontal para realizar un desvío perfecto Y así poder aceptarle varios golpes antes de que pueda reaccionar Vamos con el siguiente ataque En este caso de destello rojo imparable Con el que debemos gastar mucho cuidado si no queremos recibir bastante daño La mayoría de las veces lo realiza cuando estamos muy pegados a él Demasiado cerca, como si se tratase de un golpe defensivo para alejarse de ti Fíjate en cómo sitúa la lanza rodeando su cintura para coger impulso Y realizar un doble ataque mientras gira Normalmente este movimiento hace que el enemigo dé una especie de salto hacia atrás mientras realiza el ataque Con lo que podrás aprovechar para prepararte para su siguiente movimiento Le toca el turno al lanza bombita cuando el enemigo levanta el escudo sobre su cabeza para girarlo Y aquí quiero que prestéis atención de nuevo a la distancia a la que nos encontramos del ONI Ya que el lanzamiento tiene un límite de alcance Y caen alrededor del ONI Si os encontráis fuera del alcance las bombas irán hasta el límite Que son unos 2 metros de distancia desde el ONI aproximadamente Si estás dentro, el radio de distancia de la bomba caerá en donde te encuentres Por tanto, el mejor consejo o tip es que estéis fuera del alcance cuando subas el escudo Y antes de que empiece a disparar las bombas, intentéis acercaros al ONI rápidamente De esa forma, las bombas caerán lejos de ti mientras que aprovecha para atacarle Hay jugadores que directamente se acercan al ONI sin esperar Y las bombas, como explicado, pues caen tan cerca que reciben daño Vamos con el último y quizá más peligroso ataque de este ONI lancero Primero, atento al gesto que hace nuestro ONI Da un pequeño salto hacia atrás y prepara su lanza con destello rojo A continuación, se desplazan líneas rectas con un ataque frontal que mucho conocemos En esta ocasión os voy a dar dos consejos El primero es que os desplacéis con un solo movimiento a un lado cuando venga hacia ti De esta forma podrás colocarte detrás de él para atacarle No hace falta que ruede tan solo un desplazamiento El segundo consejo es que no os sitúéis demasiado lejos Porque al final del movimiento del enemigo emite un radio de explosión que puede dañarte aunque te desplaces Intenta situarte un poco antes del final, que suelen ser unos 5 metros de distancia Sobre 2 o 3 segundos de desplazamiento De esa forma no te alcanzará la explosión Y ahora vamos a practicar un poco todo este concepto para que lo veáis en tiempo real ¡No! 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 Estos son los 4 movimientos del Oni Lancero que os traigo hoy Resumiendo, aprovecha la lentitud de los movimientos de este enemigo para contraatacar Controla las distancias para saber el tipo de movimiento del enemigo Añadiré que las mejores posturas contra este enemigo son el agua y el viento Ambas recomendadas para enfrentarte a este Oni Además, si usa humo, no te preocupes que tenga escudo, ya que asoma bastante la cabeza Intenta siempre romper su equilibrio justo en los ataques de destello rojo Si tienes más recomendaciones, no te olvides de dejarlo en los comentarios Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!